Estados Unidos, un acto poco común le regresó la fe en la humanidad a un hombre, había perdido el boleto ganador de un millón de dólares y le fue devuelto. El hombre residente de Arkansas perdió su boleto de la lotería Mega Millions y resultó ser el ganador de un millón de dólares, relató que los trabajadores y el dueño de una gasolinera lo buscaron para regresarle su boleto unas horas después. Ganó un millón de dólares y no lo sabía, perdió el boleto. Foto ilustrativa, PX heré la prisa por regresar a casa a mirar un juego de basquetbol mi hermano fue a ver mis boletos. Aparentemente dejó caer el boleto sin firmar de Mega Millions y luego nos fuimos para volver a casa. Los empleados del lugar escanearon el boleto para saber si valdría la pena contactar al propietario y se percataron de que los cinco números coincidían con el premio de la lotería Mega Millions Por lo que se contactaron con el dueño del lugar y buscaron al comprador del boleto, informó KWCH12. Ya habíamos estado en casa cerca de una hora, y luego salimos a hacer otra diligencia. Cuando pasamos por la tienda, el hijo del dueño detuvo el auto detrás de nosotros y nos indicó que nos detuviéramos también para poder explicar lo que pasó, y me entregó el boleto, yo simplemente no podía creerlo, relató el ganador. El sitio podría recibir un bono de un dólar la venta del boleto, mientras los trabajadores de la tienda recibieron un premio inesperado de un dólar con 200 centavos de Helping Hand, en esta nota, Estados Unidos Boleto Lotería.